Bueno, este es el gameplay número uno del Chucho Game, mirá, vamos a jugar al Vice City Estoy con una mano, así que tengo que manejar con la cara ¿Esa? ¿Para manejar con la cara? Bueno, bueno, ya la cagamos Mira, no le estoy enfocando la tele Permiso, permiso Vamos a buscar un par de embarazadas para atropellar Yo soy pro... Permiso, señor Ahí está, vamos Qué buen juego, loco, vamos Cuidado, cuidado, boludo No Bueno, se prendió fuego el auto, vamos a salir Salí justito Voló la mierda toda Mira, qué pelposa esa pelpa Qué pelposa, sí, vos Muy pelposa Vamos a tocarle la panchula Permiso Hola, hija Te voy a tocar un poco la panchula, ¿está bien? No pasa nada Ah, panchula, no, 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 panchula Paná ¿Me perdonás, hija? Yo quería tocarte la panchula un poco nomás ¿Me perdonás? Mirá, ves, ahí está pelpa Y ahí está la amiga Mirá, mirá pelpa, está buscando a la amiga Y la amiga le chupó un huevo Te muestro un poco de interés Mirá, ahí está, ahí va, eh Ahí va Ahí va Sí, me perdonás No, a ver, dejame tocar tu panchula un poco más Permiso No, volv... No, volv... Uh, huepa Permiso Terrible Gameplay Suscríbanse Subtitulado por Jnkoil